Bueno, arrancamos. Vamos a arrancar por algo que los que no lo saben van a decir, che, qué inteligente tenemos, mirá lo que sabe. Y los que lo saben van a decir, che, qué bruto tenemos, mirá qué mal que lo explica. O sea que los que lo saben apaguen por un ratito, porque lo voy a explicar mal, pero ante los que no lo saben, viste que vas a la Facultad de Sociología, decís eso y decís, guau, porque los de Sociología no lo saben. Vas a la Facultad de Economía y decís esto, es decir, no es así como estás diciendo, pero nos vamos a acercar un poquito. Hay una palabra que a Milley lo pone muy nervioso, se llama multiplicador. En muchas entrevistas ha dicho, de la nada, dice, y se demostró que el multiplicador no existe, porque el multiplicador es una pelotudez, porque ese multiplicador no... Y se demostró, y le da con el multiplicador. ¿Qué es el multiplicador? El multiplicador es un concepto de, y ya vinculamos con qué noticia va, un concepto de John Maynard Keynes. ¿Qué dice ese concepto? Cuando Keynes aparece en el debate económico en la década del 20, si Milley llegó al presidente hablando de Keynes, por ahí alguien me escucha un ratito hablando de esto, cuando llegó al debate en la década del 20 del siglo pasado, lo que estaba muy establecido es que el Estado no podía invertir, o que tenía muy limitadas las armas para invertir en la economía, hacer inversión pública, etc. Porque lo que decía era que el saber común, el sentido común, o la mirada dominante de la economía, era que cuando el Estado invertía generaba déficit fiscal, cuando generaba déficit fiscal lo que generaba era deuda o emisión, eso generaba poca credibilidad, eso limitaba la inversión en ese país, y entonces todo se iba al cuerno. Y entonces, y era época en la cual, una época donde la desocupación empezaba a crecer muy fuerte, y Keynes decía, hay que intervenir, el Estado tiene que hacer algo, no, no, todo lo que haga el Estado está mal, dejemos que la economía llegue a un punto de equilibrio, y Keynes decía, ese punto de equilibrio no existe, en todo caso es a largo plazo, de ahí viene la frase, en el largo plazo estamos todos muertos, cuando decían, en el largo plazo llega un equilibrio, es decir, ¿el largo plazo cuándo es? En el medio hay desocupados, hay gente, etc., etc. Entonces en un momento, él y un colaborador que se llamaba Khan, desarrollan en un trabajo que fue muy famoso, el concepto de multiplicador, que es multiplicador, le dice, mira, en ciertas condiciones de desocupación o de crisis, el Estado invierte plata, genera obra pública, la obra pública genera empleo, el empleo genera más plata en la calle, esa plata va a demandar algo, y como no hay pleno empleo, y como no hay utilización total de los medios de producción, empieza a moverse la economía. Y entonces al moverse la economía, entran impuestos, y los ingresos del Estado se multiplican, por cada peso que vos ponés, por cada libra en aquel momento, vas a tener más libras que genera la economía y más libras que se recauda. Y ese concepto, el concepto del multiplicador, tiene que ver con eso, en condiciones de crisis el Estado debe invertir para generar más ingresos y más movimiento económico. Ese concepto del multiplicador fue dominante durante 50 años, hasta que empezó a haber inflación, y un día volvieron los liberales, que dijeron, como Milley, como Thatcher, como Reagan, como Milton Friedman y como tantos otros, que dijeron, no, no, eso no existe, el Estado no debe invertir, no debe intervenir porque era un quilombo bárbaro. Bueno, ese concepto, y en eso, Milley, con su característica personal, que no voy a definir, y cada cual la tendrá, cada cual define, ponele que él dice, soy apasionado, de repente, en discusiones con Sol Pérez, de repente le salía, ¡el multiplicador no existe! Y nadie sabía de qué estaba hablando. Y después en otras entrevistas, y la batalla de Milley contra el multiplicador. En el ascensor con la vecina le debe haber salido. Le debe haber salido. En aquel, cuando le cuentan el podcast de Mario Donen. Exactamente. Me nombró a Keynes y se puso loco. Claro. No, que sería como un Estado presente. Claro, claro. Por eso le molestó. Claro, exacto. Pero la idea de Keynes era, no hace daño, porque multiplica la riqueza el Estado cuando interviene. Para mí es una remera, Yami. El multiplicador existe. Exactamente. Bueno, es uno de los nombres posibles del programa que vamos a hacer con Mario Donen este año, en algún lado, ya les vamos a contar. El multiplicador, y hacer una máquina que multiplique. Solo para poner nerviosos a gente. Solo para mostrar. Y aparezca la voz de Milley, el multiplicador, el multiplicador, el multiplicador. Y así sucesivamente. Bueno, en cualquier caso, esa discusión, bajada a tierra, es la que hay de fondo en la pelea entre Milley y Kicillof. ¿Por qué? Porque Milley dice, vos estás gastando mucho. Y Kicillof dijo, no solamente estoy gastando mucho, voy a gastar lo más que pueda. Y en la respuesta que hace ayer Kicillof al planteo de Milley, al planteo, a la convocatoria de Milley, ya me voy a acordar, me voy a acordar de dónde venía este quilombo, a que no paguen impuestos los buenarenses, él dice, yo cobro más impuestos a los ricos para tener plata, para darle, para pagar más sueldos. Porque en estas condiciones de crisis, al pagar más sueldos, genera más actividad, y esa actividad genera más recaudación, y así sucesivamente. Porque para Kicillof, el multiplicador existe, en cambio para el otro, para Milley, no. Y todo esto fue inspirado, este comentario, por el aporte increíble de Jairo, hoy a las 6 de la mañana, que explicaba, che, estos dos tipos, son dos economistas, tienen 50 años, los dos escribieron sobre Keynes, uno desenmascarando la mentira keynesiana, era el libro de Milley, y otro, el de Axel, era no sé qué de Keynes, un estudio sobre la teoría, pero su doctorado era sobre Keynes, lo importante de ese personaje. Y Milley cuando aparece, Jospatino primero dice, esa basura del libro, dice la teoría general, en fin, cuánta cosa tan apasionada. Hay chance de que si se da el eventual Balotash Kicillof Milley, 2027, no intentamos un carajo en el debate, porque se están diciendo, cuadros gráficos, el multiplicador, la gente diciendo, ¿eh? ¿De qué estamos hablando? ¿Quiénes son estos dos chiflados? Bueno, Kicillof ayer respondió de esta forma, escuchá. Son, por decir así, los liberales más locos del mundo, porque están planteando reprimir, limitar, y controlar y regular, un precio, que es el de los ingresos de trabajadores y de jubilados de la República Argentina, y es así como aparentemente quieren modificar la dinámica de precios. Muy bien, otro pedazo de Kicillof, dale. Buenos Aires despilfarra recursos, la verdad que no podemos despilfarrar lo que no tenemos, no podemos despilfarrar lo que no tenemos. La verdad, fuera de las mentiras, y me refiero al propio presidente de la nación, es que la provincia de Buenos Aires es la que menos gastó por habitante el año pasado, entre todas las provincias argentinas. Y se puede confirmar con cualquier número real, para eso hace falta estar despierto a las horas de trabajo, y mirar las estadísticas reales, y no inventar cosas. El dato ese es cierto, la cantidad de gasto por habitante del Estado bonaerense es el menor de todo el país. Uno va a decir, bueno, es que tienen muchos habitantes, bueno, ¿qué querés, que los echen? En algún lugar se mide así, no es la única manera de medir, pero es una medición apropiada para decir, bueno, ¿cuánto gasta el Estado bonaerense? Escuché un poco más. El impuesto, cuando se compara la tasa, para ser más preciso, cuando se compara con el año pasado, creció menos que la inflación. No tiene derecho a mentir que esto es un impuestazo. El impuesto, aún para la mayoría de aquellos productores donde no hay techo para el incremento, aún para la mayoría, es menor que lo que cobraba Vidal. También es cierto, objetivamente eso, cualquiera que mira las cifras sabe que en términos reales bajó bastante la cantidad de impuestos que cobra el Estado bonaerense respecto de 1919, lo que pasa que bajó también porque la inflación es muy alta. ¿Tenés la comparación con 1919? No, perdón, con 2019. ¿Esto me puede dar la serie larga? Ayer me puse a verla, pero con 2019, pero es cierto que eso no es porque Vidal cobraba mucho, sino porque los precios subieron muchísimo durante la época de Alberto Fernández y entonces para un Estado subir lo mismo que la inflación es casi imposible porque te matan. Entonces sube menos que la inflación. También Kicillof dijo esto, escuchá. Es gravísimo y nunca ocurrió que un presidente de la Nación llame a incumplir la ley. En este caso, la ley impositiva de la Provincia de Buenos Aires, pero llama a incumplir la ley. La verdad que no soy abogado, no sé dentro de qué figura jurídica se encuadra, pero no pasó nunca. Lo que sí queda claro es que el que juró cumplir la Constitución Nacional no lo está haciendo. A ver, y finalmente Kicillof dijo esto, escuchá. No es ni siquiera contra el gobierno. Lo que está planteando mi ley, como decía recién, es contra el pueblo de la Provincia de Buenos Aires, que cómo va a pagar los hospitales, las escuelas, la salud. Es decir, después de ajustar a jubilados, a trabajadores, a artistas, a científicos, pareciera que quiere generar un problema con las prestaciones, las necesidades y los derechos básicos en todas las provincias de la Argentina. No sólo en esto, le tocó ya al gobernador de Chubut, le tocó al gobernador de Córdoba, le tocó al gobernador de Santa Fe, le tocó a periodistas, le tocó a artistas. La verdad es que parece que nadie está exento. Sinceramente no sé por qué lo hace, no soy psicólogo, sino que soy gobernador elegido por el pueblo. Bueno, ahí está Axel Kicillof planteando su posición. Le respondió Manuel Adorni. En la conferencia de prensa que da habitualmente, Manuel Adorni habló de cómo él ve que gasta la provincia de Buenos Aires de esta manera. Escuchá. También en la provincia de Buenos Aires se pagan, por ejemplo, en perspectiva de género, en políticas de perspectiva de género, esto es información oficial de la provincia de Buenos Aires, casi 170.000 millones de pesos. También hay programas como Mar para Todas, que busca garantizar el derecho al tiempo libre y descanso de las mujeres LGBTI+. Masculinidades para la Igualdad, destinado a promover masculinidades igualitarias y no discriminatorias en el territorio de la provincia de Buenos Aires e incluir la perspectiva de masculinidades en el ESI. Programa CEMETUYO, programa que se ha hecho muy famoso y viral en un momento, que provee geles lubricantes de uso íntimo en concepto de elementos de cuidado para la humectación y o lubricación de genitales externos en pos de sexualidades saludables. Y escuchá un poquito más a Adorni, dale. Plazas por la Igualdad es otro de los programas que busca acercar las plazas y los parques bonaerenses. Busca llevar a los parques estas políticas públicas. Bueno, Ciencias sin Estereotipos, Juguemos Piola, un programa que fortalece los recursos para abordar proyectos sobre el derecho a jugar. Programa Buen Vivir, que le entregan bicicletas, bueno, luces LED, tachos de separación de residuos a vaya a saber Dios quién y, bueno, viajes de fin de curso. Viajes de fin de curso que plantea la posibilidad de que todos los estudiantes puedan viajar con el agravante que viajan muchos que no lo necesitan, ¿no? Que no necesitan ser subsidiados en un viaje de egresados. Así que lo que estamos en contra es eso, que se use el dinero del contribuyente de una manera tal vez, digamos, confiscatoria o con aumentos que tal vez sean excesivos para el tipo de gasto que tienen algunas jurisdicciones. Simplemente eso, digamos, no me parece que haya nada criminal en cuestionar los gastos excesivos del Estado, ¿no? A ver, da para analizar, la verdad es que no tenemos mucho tiempo, simplemente ustedes escuchen los argumentos de uno y los argumentos de otro. Lo único que yo tengo para agregar de esto es que, para decir, porque tampoco yo sé si todos esos programas sirven o no sirven, pero también me da ganas de ver y en el gobierno nacional que pasa y en otros gobiernos del mundo como es, es decir, el debate sobre cómo gasta el Estado es un debate complejo que excede este ping-pong, lo que sí me parece es que hay que hablar de agregados, es decir, vos no podés fijar, además lo que elige Adorni es muy ideológico, es muy evidente eso, pero hay que hablar de agregados, cuánto significa esto en el total, cuánto es con lo que gasta por habitante, cuánto es, cuando vos analizás el gasto de un Estado, no es que te agarrás en tres programas ridículos, como cuando analizás el CONICET, no te agarrás de un título absurdo para impugnar todo, como cuando analizás y así sucesivamente, Telam, no agarrás solamente lo que está mal de Telam, ves que hay un corazón que por ahí está bien y así sucesivamente, pero bueno, es evidente que no es la mirada del gobierno. No. No.